holi holi chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy acompáñenme a hacer unos deliciosos sándwiches salvadoreños así que aquí les estoy dejando el videito y miren voy a estar usando lo que es cebolla blanca pero ustedes pueden usar cualquier tipo de cebolla también chile verde dulce voy a estar usando tres zanahorias y dos tomates rojos que estén un poco ya maduros y yo los voy a estar picando así en cuadritos para mientras vamos a poner una olla a herver con agua verdad con agua y yo lo voy a estar poniendo ahí unos cuatro a cinco ajitos y sal solamente eso ahora sí nos vamos a poner a lo que es a desinfectar el pollo ya saben yo uso sal vinagre blanco y también dos limones de esta manera para que se queden ahí para mientras reposando mientras tanto yo voy a estar usando miren este repollo yo voy a usar la mitad y lo voy a estar picando de esta manera así como lo pueden ver ahorita así de esta forma y estas tres zanahorias las voy a estar rayando miren así me quedó lo que es el chile verde la cebolla y el tomate ya picado y también miren así me quedó ya lo que voy a estar usando para allá para que se den más o menos hay una idea el repollo y la zanahoria miren ahí están juntitos también voy a estar usando lo que es mayonesa sal mostaza también y este el consomé este que es de pollo que es de la marca nor y también pimienta negra y miren aquí ya tengo lo que es el pollo en lo mejor de hervir 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 así que ahí lo pueden estar probando con un tenedor para ver si si ya está y después de eso lo que yo voy a estar haciendo miren es desmenuzando el pollo de esta manera aquí ya le puse lo que es el consomé de pollo un poquito de sal y la pimienta negra sólo esto y también le puse este unas gotitas de mostaza pero se me olvidó grabarles ahora sí vamos a usar una cacerola y vamos a comenzar a sofreír lo que es a las cositas que había picado previamente entonces a esto sí no le voy a agregar nada más porque como ya el pollo está previamente ahí ya saben este condimentado entonces sólo vamos a estarlo sofriendo para después agregarle lo que es el pollo destilado así de esta manera y hay que armarse de bastante paciencia para estarlo meneando de un lado a otro acuérdense que el pollo este sólo va prácticamente sofrito porque pues obviamente ya estaba cocinado previamente entonces chicos y chicas como les digo es de revolver de un lado hacia otro lado y de armarse de bastante paciencia para estar para estar haciendo esa comidita que usualmente se hace para los cumpleaños de los niños en el salvador pero bueno yo lo estoy haciendo porque a los niños les encanta de verdad y miren aquí ya le agregué lo que es el repollo con la zanahoria y lo mismo lo voy a estar haciendo que es menearlo de un lado a otro para que se revuelva ahí el pollo con el con el repollo oiga bien el pollo con el repollo y la zanahoria así que miren así se va a ir viendo de esta forma y ahora sí viene lo mejor que es que le voy a empezar a agregar lo que es la mostaza y como les iba diciendo chicos ya aquí le agregué la mostaza y también le voy a estar agregando lo que es la ketchup y no se preocupen esto es a la medida o sea ustedes ahí vayan probándolo como a ustedes les guste también le voy a estar agregando lo que es mayonesa y esto es así ya luego lo voy a estar meneando para que se vaya este como como le puedo decir pues revolviendo ahí mezclando los sabores va a quedar bueno va a quedar rico así que háganlo pruébenlo y miren aquí estoy en lo mejor de revolverlo de un lado hacia el otro y eso sí va a quedar súper rico súper bueno esto lo hacen en las fiestas como les digo para los cumpleaños más que todo de los niños allá en el salvador así que está súper bueno ahí así que intenten hacer la receta y luego me cuentan y miren así va quedando nuestro pollito con verduras prácticamente así es pues pollito con verduras o con vegetales que dicen ustedes ahora sí ya quedó miren de esta manera ahora sí me voy a preparar lo que es mi sándwich y miren así de esta forma nos quedó yo lo estuve partiendo aquí a la mitad para que ustedes puedan ver cómo es que quedó verdad bueno si ustedes quieren pueden agregarle al pan todavía mayonesa pero si no pues sólo lo ponen ahí en el pan así que bye a la mitad para que ustedes puedan ver cómo es que quedó yo lo ponen ahí en el pan